Pues ahora si ha llegado el momento de probarlos y chequen eh, what the fuck, ya con el primer golpe dio Y bueno amigos de Youtube, espero que se me encuentren muy pero muy bien, bienvenidos al canal JLGMX Supervivencia El día de hoy aprenderemos a hacer un arpón hawaiano totalmente casero, es muy potente, en verdad es demasiado potente Ayer lo estaba checando, hice otro, se lo voy a enseñar despuesito Pero este vamos a hacerlo desde cero y vamos a utilizar materiales más chingones para que quede más chido nuestro arpón Y pues bueno, sin más que decir, vamos con los materiales Pues esto vamos a ocupar lo que será un tubo, en mi caso aquí tengo uno que es de cobre Si me equivoco son los que a veces usan para tuberías, etc, etc, este lo utilicé porque fue el que encontré No es a fuerzas ese, puede ser desde un tubo de PVC, puede ser un tubo de metal, puede ser este tubo de cobre Puede ser cualquier cosa, en mi caso les digo tengo este de cobre porque es el que voy a utilizar Que digo, no está mal usarlo pero si tienen un tubo de PVC también chiquillo como este de aproximadamente unos 40 centímetros Los unos 50 centímetros, usen mejor el PVC, eso se los recomiendo más Asimismo, ocupamos tres palitos de brocheta, estos van a ser los proyectiles También vamos a ocupar dos de estos que se llaman cinchados, vamos a usarlos aquí para este arpón Asimismo vamos a ocupar lo que es una liga gruesa, en mi caso aquí tengo una Traigan dos y van a hacer esto por si las dudas, por si llegan a romper una, es mejor tener dos que tener una Entonces, por si las dudas tengan mejor dos, ¿sale? Pero yo les recomiendo una gruesa para que no se rompa tan rápido Porque eso sí, algo muy importante es que si llega a romper algo pues no es tan difícil de cambiar Y eso nos facilita muchísimo las cosas al momento de utilizarla Asimismo vamos a ocupar unas pinzas, no es muy necesario para mi caso Pues yo no me acomodo a cortar el cincho con un cúter por así decirlo Y por último pues el cúter Y ahora sí sin más que decir, vamos con el primer paso Lo primero que vamos a hacer es recortar lo que será Aquí nuestra liga a la mitad Debemos de tomar en cuenta que es una mitad en la que esté doblada para que esta no se vaya a romper En mi caso aquí tengo el cúter Vamos a romper esta liga Aunque no se ha roto Ahora sí, hace un montón de febrero Hoy en estos momentos estoy grabando esto entonces Ahora lo que vamos a hacer Vamos a acomodar esto aquí en lo que estará nuestro proyectil En lo que estará nuestra arma totalmente Vamos a colocar una mitad aquí Y otra mitad aquí No debe de ser tan grande, debe ser un poquito chismedianita, algo así Ahí está Ahora vamos a colocar los cinchos Va a ser un cincho aquí Vamos a apretarlo bien Ahí lo tenemos Ya tenemos nuestra arma totalmente terminada Ahora lo que vamos a hacer será Sacarle punta a estos tres Y pues ahora sí ha llegado el momento de probarlos Y chequen eh WTF Ya con el primer golpe dio Venga eh Vamos con un tercero y un último Dos de dos eh Uh, un tres de tres Venga Todo con este pequeñín Y pues bueno familia espero que les haya encantado este increíble armamento La verdad es que es una herramienta muy muy útil este arpón Y pues es muy fácil de hacer Solamente es cuestión de conseguir un tubo, una liga Y este en caso de que no pues incluso Me imagino que lo puedes hacer con resistol Pero pues digo que es un poquito menos Si puedes ponerle aquí un poco de cola logo con resistol instantáneo Pues estaría perfecto Pero bueno eso sería lo de menos Lo importante es que ya tenemos esto Y las puntas en caso de que no tengas de brocheta Pues puedes hacerlos totalmente a la naturaleza Por eso no hay ningún problema Y pues bueno espero que les haya encantado Recuerda darle like, comentar, suscribirte, activar la campanita Y sin más que decir Nos vemos hasta un próximo video Adiós Y por favor suscríbete que estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores Suscríbete por favor, por favor, por favor Para poder ser saludado y aparecer al final de los próximos videos Sígueme en Instagram y envíame una captura Mostrándome que te has suscrito al Jesus MX Mi canal secundario Suscríbete, activa la campanita Gracias por ver este video Aquí te dejo otros dos Que estoy seguro que te encantarán Gracias por todo el apoyo Adiós